hola ser divino bienvenidos a canal taro medio en mi nombre es macarena por favor ser divino no te olvides de suscribirte si no te olvides de suscribirte darle alegría a tu cuerpo no te olvides suscribirte compartir en los vídeos tampoco te olvides de que tenemos ahora canal nuevo que se llama tarot medium atemporal es un canal en donde a veces grabo y a veces estoy subiendo vídeos de los primeros nueve meses esa fue la orden de la espiritualidad que los primeros nueve meses de canal es como que paría los nueve meses el canal algo así tendrá que ver porque no lo entendí muy bien pero aprendí a obedecer que esos nueve meses de canal que yo grabé de frente que yo los volviera a subir para las personas que no habían escuchado porque ellos se iban a encargar de llevar el mensaje a que tiene que llegar principalmente tarot medium es un canal donde la el mayor objetivo aquí entre todas mis entidades entre todo mi equipo espiritual y entre las religiones a las que pertenezco y digo pertenezco porque pertenezco a muchas si es la experiencia así son este por cumplir casi 60 años 6 seres divinos entonces no mentira tengo 56 falta 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 entonces este ese canal de tarot medium atemporal a veces lo grabó y a veces subo vídeos de esos nueve meses si depende como esté mi tiempo porque ya grabando 12 vídeos en este ya como que un poco más complicado ahora si va campana para campana da tu agradecimiento envía tu oración el portal de tarot medium es un portal diferente no vamos a hacer modestia modestia aparte vamos a hacer este electoplasma de la medium es un poder muy grande se acuerdan ustedes han visto han escuchado por ejemplo en lugares en que caen cosas y que aparentemente caen las ollas se abren las puertas hay zumbidos hay ruidos es caen los cubiertos en las noches bueno eso solamente sucede si hay una medium presente porque la medium tiene lo que se llama electoplasma es como una es como una energía bucuosa no sé cómo explicarles no hay mucha información al respecto las medios sabemos porque lo vemos es como que hay algo que las medium tienen y la espiritualidad de bajo astral toma esa energía y utiliza para movimentar las cosas así que no sé por qué lo estoy diciendo eso por ahí hay alguien que lo necesita y si tienes algunos problemas de ese tipo escríbeme a mi correo electrónico ahora si no dejo no habla más no lo más no lo más va a muy bien sardivino energía para mí sardivino por favor oh my god ya rapidito saltó energía para mesar divino muy bien tenemos un 4 de copas 4 de copas hacia adentro y luego tenemos un rayo espadas mucho control muchas ganas de tomar control de algo la comprensión esta carta la amo porque es como que ya les explico acá hay una comprensión muy importante es que has tomado conocimiento te ha llegado el entendimiento de algo importante para ti si algo que tienes que te va a llevar a celebrar esto trabajo el más que te va a llevar a celebrar es como que es como que has pedido ayuda a la espiritualidad o ayuda a alguien y esas esas personas están llegando a tu ayuda te están comprendiendo algo te están apoyando puede ser un grupo de amigos puede ser un grupo puede ser tu propia pareja si acá hay alguien que te está llegando a recuperar oa salvar de algo o simplemente apoyar y simplemente apoyar porque porque tú has tenido conocimientos un entendimiento superior de lo que se estaba pasando y has encontrado la solución por así decirlo pero claro es como que está dando tus primeros pasos acá me salió muchas cartas la carta del estrés la carta de la nueva visión 10 11 12 la carta de la pena y la carta de las vidas pasadas a ver ser divino que está pasando aquí porque son cartas bastante tétricas y lo piensas y lo mira hay una persona que está estresada que no logra olvidar situaciones de esta vida o de otras traumas tiene una gran pena y está llegando a un momento de tener ya les dije tener una nueva visión de la vida así es como que empiezas a entender que si continúas por este camino las cosas no te van a ir nunca bien pero nunca por más oración que hagas por más que le pidas a dios que te ayude en realidad no va a pasar nada si tú no cambias esa frecuencia si esa energía que emana aquí te estás dando cuenta de eso estás entendiendo vas a tener apoyo de otras personas este estrés y esta pena vamos a estudiar ahora cómo te puedo ayudar si ya rápidamente vamos a eso porque son cartas como de vamos a preguntar directamente si yo quiero saber qué es lo que te está produciendo apenas sea lo que sea en el presente es esta energía tú estás con las emociones desbordadas y bastante pero ya sabiendo por dónde salir si ya te encuentras el camino estás haciendo una nueva visión una nueva vida un nuevo camino si estás ayudándote con tus entendimientos de las vidas pasadas es como que de repente entiendes las cosas sí porque porque se está despertando tú tus conocimientos de otras vidas y para los que crean bien y para los que no no se moleste no pasa nada así clarifícame qué está pasando con el nuevo espada cuál es la pena de mi ser divino qué es lo que le produce estrés la pena y estrés nuevamente una carta de tristeza así quiero que observes acá hay un dolor de alma si hay un dolor muy profundo quiero que veas cómo derramas tus emociones como cómo estás tan desvariando me sale que estoy diciendo porque estás desvariando es como que estás fuera de ti si tus emociones se caen en un pozo profundo estás en un pozo profundo ser divino necesito que actúes y necesito que reacciones vamos a cómo 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 qué debe hacer mi ser divino para salir de esta situación de estrés gracias 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 la suma sacerdotisa sacerdotisa este es su secreto de esta manera saldrás de ese pozo qué energía es la suma yo pregunté qué necesitas tener bueno la suma es la sacerdotisa por excelencia la persona la energía que toma el control de su vida no le importa el que dirán no le importa es una persona que tiene como como corona la luna es dueña de los misterios los asume ok acá hay personas de de mucha capacidad psíquica si de mucha capacidad psíquica psíquica de mucha paranormalidad mucha media unidad mucha evidencia muchas cuestiones de la suma cuando yo pregunté qué debes hacer clásicamente o sea básicamente y en las palabras correctas sería asumir tu responsabilidad como ser divino como suma sacerdotisa esto es para algunos si no te no te resuena por favor no te sientas tocado pero si no es algo espiritual tiene que ver con algo mágico si por ejemplo asumir tu liderazgo saber poner límites donde corresponde tomar el control sobre tus pensamientos saber pedir ayuda porque si estás triste ser divino si tienes una angustia que puede ser de amor porque hablamos de copas de sentimientos de emociones por favor pide ayuda pide ayuda pide ayuda a un mentor que está suma sacerdotisa pide ayuda a una persona sabia pide consejos debes recurrir a esta energía de la suma si tú no la tienes en ti misma debes buscar alguien que te guíe y alguien que te enseñe a salir de ese lugar me dispongo a ofrecer esa ayuda para personas que tengan problemas de media unidad me escriben al correo sí guau muy fuerte la suma sacerdotisa y el hierofante el papa si vendría a ser el digamos que sería el orden espiritual por excelencia el papa y la suma si la suma y el sumo habla de con de buscar tu propia espiritualidad de subir tu escalera de esforzarte a subir nadie puede subir por ti si de esforzarte a salir de un lugar que te produce esa angustia si es un trabajo tienes que salir tienes que salir de la zona de confort mira abajo del almazo si abajo del mazo tenemos el sol luego de ese gran feo momento tormentoso que estás pasando vas a decir gracias 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 porque a pesar de que hayas estado estresado angustiado ansioso triste con el corazón partido te vas a liberar de eso vas a abrir la jaula y te vas a expulsar hacia afuera así y si no tienes la capacidad no la fuerza de voluntad porque a veces nos falta también la fuerza de voluntad aquí hay dos personas una suma y un sacerdote que están a disposición y es solamente que tú aprendas a pedir apoyo y ayuda porque hay muchas personas que cuando están mal no saben pedir ayuda y es cuando debes aprender a hacer eso sí muy bien no voy a buscar información sobre el amor para ti en el día de hoy para el amor para mi ser divino por favor una sola carta bueno sigue todo en la misma historia así cuidado con las banderas rojas ciertas señales les están avisando si no es una pareja hay un grupo de veo un grupo de personas y un grupo bastante importante no hay poca cosa es un grupo grande que hay como es que hay como faltas de respeto sí y si es una pareja las banderas rojas se refiere a todo aquello que no te corresponde como pareja por ejemplo los gritos las los controles el abuso el abuso psicológico el abuso material del abuso económico las banderas rojas es la infidelidad la mentira la traición la violencia necesito que salgas de ahí por favor que por eso te empecé la lectura diciéndote que estás en el momento de entender situaciones que antes no entendías con este ray de espadas estás volviendo a tu ser interno y tu ser interno tu propia esencia te está diciendo mira por acá no se va tienes que abrir la jaulita abrir la jaulita pedir ayuda a los otros y salir ahí no es el lugar ahí no está bueno tú sabrás a qué me refiero si hay mucha tristeza en esta lectura mucha mucha ansiedad muchos problemas psicológicos mucho estancamiento mucho peligro literal wow qué debe aprender mi ser divino de todo esto sigue la tristeza en mira esta cuatro de espadas mira cómo estás estás en una situación de víctimas y es entiendo estás con el corazón partido alguien te traicionó bueno un caballero de copas hay alguien que te duele mucho este caballero de copas viene con voluntad para ayudarte si no es que esta persona te hizo mal si estás solo o sola acá llega un caballero de copas mira trayéndote felicidad plena te trae un ramo de rosas rojas como le gusta clara del oriente va a haber un mensaje si se va a comunicar si esta persona tiene muchas ganas de ayudarte en esa transición es como que estás viviendo una transición muy delicada este es tu personita especial ese caballero de copas es una persona extremadamente paciente extremadamente que está llegando para está llegando para traerte justamente lo que a ti te falta que es es como que te falta fe si te falta fe déjame qué es lo que le falta a mi ser divino como que te falta esperanza como que te falta eh donde motivarte como un proyecto si debes buscar ese proyecto bueno qué es lo que le falta bueno tenemos la torre es como que algo súbito pasó en tu vida que cortó algo si esto es una lo digo en brasilero en portugués porque no sé cómo se dice en español es como algo que corta así y una torre es algo que llegó súbitamente hay algo rápido que pasó en tu vida sin que tú lo esperabas sí y que este te descontroló te desbalanceó simplemente un día malo un día malo que sirve como experiencia humana sirve y rápidamente vas a tomar conciencia de quiénes son las personas que te rodea que son fieles y quiénes son las personas que eh puedes confiar este esta ave habla de personas de lejos puede ser que alguna persona de lejos o conozcas a alguien de lejos o estés conversando con una persona que te apoya y no está en tu lugar físico habla de migración habla de gente nuevamente esta carta caballero de oros alguien que se va alguien que se retira puede ser que te hayas mudado puede ser que hayas cambiado de algo y tengas esa gran nostalgia no me habla de nostalgia pero sí me habla de mucha tristeza sí mucha pena voy a preguntar qué siente este caballero de copas por ti por su conexión que siente por mi ser divino reina de espadas es una persona que siente mucha admiración por ti es como que eres muy resiliente ser divino muy 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 esta piste este caballero de copas a veces no sabe cómo hacer para ayudarte lo que siente lo tiene un poco escondido no te voy a mentir quizás sea justamente para no seis de copas esta persona puede ser alguien del pasado esta persona siente que necesita como ayudarte a recuperar tu vida del pasado no sé por qué me están hablando del pasado ahora, rey de espadas mucha espada mucha racionalidad una persona muy inteligente una persona muy inteligente una persona líder acá llega un líder acá llega una persona muy líder que tiene mucha fuerza de voluntad y quizás sea la persona que te va a dar una razón es como que tú necesitas una razón un proyecto una historia nueva esta persona viene apuesto que es del pasado sí, apuesto que es del pasado para alguno porque el seis de copas siempre me habla de alguien del pasado que regresa o puede ser aplícalo a tu realidad puede ser un hijo que no has visto por mucho tiempo hay una relación fría con una persona del pasado que se restaura puede ser alguien de tu familia algo que se restaura algo del pasado porque tengo esto tengo las vidas pasadas y tengo el seis de copas que habla de la niñez habla de la nostalgia habla de alguien que regresa desde atrás verificame el seis de copas por favor gracias seis de copas es una persona casamiento feliz significa que probablemente hayan tenido un compromiso en el pasado aquí está la persona no tenemos como evadir aquí hay una persona que es tu conexión si no te has dado cuenta va a aparecer rápidamente esta persona viene con mucho apoyo espiritual puede ser una persona espiritual sí nuevamente el rey de espada bajo el mazo ¿qué es esto? clarifícame esto ¿por qué tanto te repite el rey de espada? ya sé que es una persona súper inteligente una persona puede ser que se ocupe de de ah ok que se va a comunicar es una comunicación muy intensa se va a poner en comunicación contigo bueno por el momento esta persona va a venir a es como que viene a ver me explico es como que viene un poco cauto o cauta si es mujer o hombre ustedes lo asimilan las energías no tienen género masculino o femenino sí pero es una persona que es como que quiere dar pasos contigo es como que quiere ayudarte si si estás solo o sola si eres soltero o soltera es una persona que viene a apoyarte como el emperador sí porque me sale la energía del emperador es una persona muy líder yo ya te lo había dicho es una persona que te va a complacer en todo es como que te viene a dar todo esta persona pero no sé si tú estarías muy dispuesto o dispuesta a eso ya te voy a preguntar pero es una persona que viene con pasión con 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 como te digo con alegría sí con alegría pero más allá de eso con con nuevamente esta carta ya me había salido con un reencuentro hasta que te diría sí con un reencuentro que te va a dar es como que te va a dar esta red esta energía es como que te da un nuevo inicio sí la sota de oros también habla de nuevos comienzos financieros un nuevo trabajo puede ser un jefe puede ser un jefe que te llame puede ser que se te abran los caminos y tengas un compromiso un contrato nuevo como que vas a partir de esto tomas control de tu vida y esta pena y esta angustia va a comenzar a expandirse a retirarse de tu energía sí ahora una cosa voy a decir y es importante cuando uno está en una pena como tú en este momento sí que sea lo que sea la razón que sea hay que vivirla hay que vivirla y cuando digo hay que vivirla hay que hay que expresarla si te quieres llorar llora si quieres gritar grita sin ofender a nadie pero aquí hay mucho dolor y es necesario que lo vivas sí luego eso es como es como que se drena sí y al día siguiente vas a estar como muy livianito o muy livianita pronta pronta para una nueva existencia humana dentro de la gratitud quiero saber qué debe aprender mis ardelinos de este contexto qué debe aprender mis ardelinos para mí esta es la pregunta más importante qué debe aprender caballero de bastos y cuatro de oros debes aprender esta es una energía feliz sí debes aprender a estar feliz y no apegarte a situaciones del pasado a traumas del pasado a problemas del pasado una persona que se apega debes aprender a soltar y debes aprender a agradecer y a ser feliz como este caballero de bastos y fundamentalmente a tomar decisiones y el caballero de bastos es muy pasional muy impulsivo muy de decir bueno basta terminó esto acá y lo hago el caballero de bastos te habla de impulsividad que deje de racionalizar tanto ser divino y comiences a tomar decisiones porque aunque sea por impulso no importa más vale arrepentirse por lo hecho que por lo no hecho así que debes aprender a salir un poco de tanta racionalidad como consejo tenemos que practiques la visualización que te actives la fe que te actives la fe visualiza que necesitas sanar o crear en tu vida la imagen debe abarcar los siete chakras así que ve situándola conscientemente en cada uno de ellos con la respiración anima esas imágenes dale vida y llena tu ser el objetivo de tu día es poner en práctica y creer creer en el poder de la visualización debes creer si tú no crees no creas literal literal por más que pidas por más que pidas ayuda por más que estés en donde estés si tú no crees que eso ya pasó o que está dentro de lo que ya es simplemente dice algo así como yo sé que es así yo sé la palabra yo sé es mágica yo sé que voy a salir de esta situación sea como sea no sé cómo es problema del universo no me interesa pero yo sé que voy a salir punto ahí le das ahí le das herramientas al universo para poder actuar pero mientras te mantienes en una energía de tristeza el universo va a decir a este ser divino le gusta lo disfruta estar en esa energía y yo no voy a hacer nada porque si no dice nada no pides nada y está todo bárbaro no va a pasar nada tienes que pedir y sencillamente creer que ya es sé que es algo que todo el mundo lo está diciendo hoy por hoy pero debes creerlo porque si no no va a pasar nada así ser divino ahora sí namasté